Como he comentado en el primer vídeo, las palabras de Xavi en la rueda de prensa son probablemente lo que más duele a día de hoy en Can Barça. El hecho de que el máximo responsable técnico del equipo esté diciendo que está contento porque los deberes están hechos y que tenemos que mirar a dónde estábamos, como decía Xavi, la temporada pasada y la anterior en estas alturas, que era en Europa League, eso nos debería hacer pensar de dónde venimos. Esto, palabras textuales de Xavi, que obviamente quiere jugar mejor, que hay que recuperar sensaciones, que tal y cual, pero que vamos, que tampoco es una cosa como para... Es que claro, es que queréis buscar tensiones, ¿qué queréis buscar? Pero la realidad es que estamos ya clasificados, es que hemos hecho los deberes. Y tú dices, pero este dios no se le cae la cara de vergüenza. O sea, es de verdad una auténtica joya. Y si no velo en cualquier diario, en cualquier periódico, están saliendo por ahí las declaraciones del entrenador y es como para decir, pero este hombre de verdad no vive en el planeta Tierra. O sea, no vive en el planeta Tierra. Se conoce que vive en algún tipo de galaxia paralela o algo parecido, porque yo si no, no lo puedo entender. Nadie se lo puede explicar. ¿Cómo puede ser que Xavi esté diciendo que todo va correcto? O sea, que ya solo le falta decir que está todo más o menos planeado. Que la idea era esa. O sea, dejarse perder con tal de ir más relajados, dices tú. Pero bueno, este tío, de verdad, no, no, o sea, vamos, yo no sé personalmente qué exigencia tendrán en Barcelona, pero desde luego, yo creo que es cero o nula. Si un entrenador del Real Madrid, después del ridículo de ayer, ¿qué han hecho ellos? Sale a la rueda de prensa y lo remata diciendo esto, al minuto siguiente está en la calle. Está en la calle. Es intolerable. Es intolerable que alguien pueda tener tan poquísimo nivel de exigencia consigo mismo y con su equipo. Y peor todavía, la directiva, que parece que está contenta con todo y que le vale todo y que todo es correcto. O sea, dices tú, ¿pero esta peña realmente se da cuenta de lo que está haciendo? Porque yo sinceramente creo que no. Yo creo que no.